vaya hola no importa de todo modo al final al final la cosa es de que tenés que tocarlo no importa donde estén vaya vamos a comenzar el sugar tiene que apagar la lucita roja y la maya tiene que apagar la lucita verde a la una a las dos y a las las aquí va yo tengo el conteo de mi teléfono los segundos quién va ganando cuánto lleva cada uno el verde el rojo eso no importa el el primero de la vuelta de vuelta el primero que toque 15 gana el primero que toque 15 gana y ganar rojo por una por una por una que barbaridad esto estuvo tocado pregunto ya entendieron el juego vaya chivo entonces ahora si comienza la competición lo lo pedimos a petición de ustedes quieren más agua pues sí pero entre más bajamos jugando se va a ir secando los últimos bajas y cómo pues la barrida me hizo entonces pregunto quieren más agua o así vaya pues así va el chivo entonces pero quiero ver bueno lo vamos a dejar de una ronda pues pero lo vamos a dejar de poner de 35 toques el primero que haga 35 gana y vamos a ponerle más un ciclo vaya a dos por dos papá y esto es eliminatoria vaya este juego se puede hacer por tiempo quien haga más en 30 segundos en un minuto el tiempo que uno quiera y se puede hacer el primero ahí puede haber empate aquí 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 va apareciendo el primero como no es que el primero que haga si vamos a papá vaya entonces yo creo que ya aprendieron verdad ya vieron cómo está el juego vamos a ver 35 y lo vamos a dejar de un solo ciclo para empezar porque el que vaya avanzando va a ir cansándose y cuando llegue a la final esto va a estar apretadísimo y ahí vamos a ver que que a ver ahí vamos a ver qué dificultad le ponemos también a los que avance si lo hacemos de una ronda lo hacemos de dos rondas o de tres rondas para que no haya empate el mejor de tres vaya entonces lo que voy a pedir que los que estén afuera si le dan vuelta por lo rápido ellos que sigan y le dan vuelta rapidito ajá ok vaya comenzamos con los hombres si se vale pero hay que ser bulla y toda la cosa vaya porque no hay una persona cerca no porque van a tapar la visibilidad por eso porque si yo estoy aquí van a quiero ver no pero no va no se lo han mojado y te puede golpear vaya pero si quieres jugar así y te reventa otra vez dale papa vaya entonces entonces cada uno de ustedes va a estar apoyando a sus favoritos y y espéreme y los demás van a estar afuera así como dijo pey los que no están en competición va a estar uno aquí otro allá y otro allá para de una distancia de unos dos metros un metro más o menos para que no hagan estorbo vaya entonces comenzamos va a ser inaugurar el juego nada más y nada menos que gustavo y el po vaya con usted está mojado yo no respondo por ninguna quebradura ya se lo dije así que háganlo con cuidado y limítense 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 a hacerlo demasiado esforzado para que no se vayan a a a a a quebrar unas patas vaya a la cuenta de 3 el primero que toque 35 gana y pasa la siguiente ronda con lentes y lentes pop se me quiebran no no te quiebran no pero no te quiebran pero es que no va a ver los colores está choco el camarada como va a saber cuál es no lo va a ver el color vaya bueno le vamos a poner 25 a ellos pues le vamos a bajar 10 vaya pues 20 pues vaya 20 comienza al centro por favor los dos al centro de espalda los dos y comenzamos vaya no respondo para el brazo quebrado ni manos quebradas 1 2 3 espérame 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 vaya vaya gustavo qué color querés entonces te queda el verde pop déle más volumen allá allá no ese es cuando el espíritu cuando le dice cuando comenzar ya tiene todo ya tiene todo vaya vamos hoy sí hoy sí hoy sí una primera caída rollo 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 pegale 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 gustavo vamos 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 que la veme Oh, dale, 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 siga, 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 verde, háganlo con cuidado, aquí está Gustavo, otro, 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 lleva nueve el rojo y once el verde, pégale, y trece contra once, el verde va ganando, uno más el verde, uno más el verde y gana el verde, no, no, falta, 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 son veinte, dale, ya está el verde, es que son veinte, son veinte, yo pensé que eran quince, vamos, 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 19 el verde, 17 el rojo, uno más el verde y pasa a la siguiente ronda, julio y resultado final 20 el verde y 19 el rojo, por una, avanza la siguiente ronda, el verde, el popi chiquito, vaya, cuántas caídas Gustavo, cuántas caídas, dos, tres, una, avanza la siguiente ronda, vamos a pedirle, que pase, el seco versus la garza un beso, un beso para que agarren de ella beso, un beso beso, beso, beso y usted es suyo, Abby, es tuyo beso, beso ah, que lindo el amor come every second vaya, comenzamos vaya seco, usted por andar de verde va a ser el verde y usted va a ser el rojo vaya, comenzamos, a ustedes si les vamos a dejar 35 toques 35 toques, el primero que logre llegar a 35 avanza a la siguiente ronda vaya comenzamos colores, el verde, el seco y el rojo, la garza y el juego comienza right escuchen, escuchen allá la bocina que le da la salida vaya go seis cinco 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 tres acuérdate eso ¡Vamos, vamos, vamos! Esto está apretado. Tenemos 16 en rojo y 18 en verde. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! 31-28, 31-28, 33 verde, 34 el verde y 35 el verde. Y pasa la segunda ronda, el seco. Para no golpearse. ¡Seco! 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 ¡Besos! 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 ¡Vaya! Esto se está poniendo socadito, señoras y señores. Vamos con el siguiente, la siguiente pareja. ¿Cansa, pues, Seco? Hay ninguna caída y ustedes dos, ¿vale? Y siguiente ronda, nada más y nada menos que... ¡Julio Versunano! ¡Ey, Pei! ¿Cómo me emociona Chuga? Porque sabe que como lo va a tocar, mira a ver. Y el seco lo hizo en dos minutos con un... En dos minutos con un segundo. Vaya, agárralo. En dos minutos con un segundo. El seco. El seco. ¡Vaya! ¡Está listo! ¡Vaya! ¡A la una! ¡A a color! Rojo. ¡Tempe, no! ¡Vaya! ¡Eh, ears, ros! ...quer hombre que vaya pasando y como nosotros que era nuestra Chava. Vaya, entonces... Cada chava va a apoyar a su equipo, dice.